Nos acompaña Micaela Jacobone, abogada de legislación en la ley vicaria, coordinadora del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. También está con nosotros Jennifer Seifert y Deyanira Fuentes. Todas ellas mujeres, que aparte tú, aparte de ser licenciada, estás viviendo, eres víctima de esta violencia vicaria. Gracias por acompañarnos. Gracias, Jennifer. ¿Nos podrías contar cómo empezó esta violencia hacia ti? Claro. Yo me divorcio en el 2015. Hay un convenio para poder los dos ser responsables económicamente de los niños, porque afortunadamente los dos trabajábamos. Después de varios años de incumplir en su deber económico, generó una deuda alimenticia bastante grande. A pesar de levantar estas alertas en los juzgados de que no estaba cumpliendo con su deber, no hacen caso, yo levanto una denuncia penal. A él le dictan una audiencia para dictar sentencia de la cantidad de dinero que debía de seis años, que rebasa el millón de pesos. El fin de semana siguiente se lleva a mis hijos. Después de que lo notifican, se lleva a mis hijos. Y el último día que los vi fue el 29 de abril del 2001. Fue todo una venganza. Después de que yo puse la denuncia por incumplimiento de pensión, recibí amenazas en los ministerios públicos, no me permitieron a mí levantar una denuncia por estas amenazas, ni por las agresiones físicas que en algún momento también recibí por parte de él, después de haber levantado la denuncia, a pesar de llevar tres, cuatro años de divorciada. Entonces, todo fue una venganza cruel por el tema de haberlo demandado por una responsabilidad que le correspondía a él. Tienes 13 meses sin ver a tus hijos Sofía y Mateo. Así es, sí. Leyanira, ¿cuánto tiempo tienes tú sin ver a tus hijos? Es mi bebé. A mí me lo quitaron de un mes de nacido. Se lo llevó su papá y la abuela paterna. Esto lo hicieron a partir de que yo puse un alto a la violencia que estaba viviendo con esta persona. Di por terminada la relación. Y entonces me agrede físicamente. Y es cuando salgo en el momento a pedir ayuda, estas dos personas ya tenían todo de acuerdo para llevarse al bebé. Entonces, llevo cuatro meses ya. Mi hijo ya tiene cinco meses y no sé nada de él. Me mandaron fotos y videos por varios días donde me enseñaban cómo tenían a mi hijo y que no me lo iban a devolver, ¿no? Si no, sería yo a lo que el papá quería. Entonces, igual acudimos a las denuncias, acudimos a las instancias legales, nada más que en este caso tiene una media hermana involucrada como juez de Toluca y un policía municipal, que son las personas que nos obstruyen todo tipo de diligencias, todo tipo de oficios que entran al Estado de México. Y a pesar de que sabemos dónde están, dónde lo tienen, las autoridades se han visto rebasadas por estas personas y no han podido rescatar a mi bebé. Cuatro meses sin su bebé. Sí. Micaela Giacobón es abogada, pero ella también es víctima. 19 meses sin ver a sus hijos Ian, Seth y Madison. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por este espacio que es muy importante para visibilizar este tipo de violencia porque hay muchas mujeres, a nos pasó a todas, que no sabíamos que estábamos viviendo violencia vicaria, que tiene un nombre y apellido. Entonces, es muy importante estos espacios para que todas sepan que no están solas. Desafortunadamente, somos muchas, somos miles en México. Este es un problema que ya se salió de control, que no están locas y que hay recursos que se están creando y hay lineamientos legales e instrumentos que vamos a buscar que se legisle en todo México. Micaela, pero más que qué se tiene que hacer, es qué no se debe hacer para que la ley no se te ponga en contra. Bueno, sí, efectivamente. El problema aquí es que todo lo que haya legalmente, cualquier estrategia legal que ellos puedan recurrir, la van a usar en tu contra, así sea mediante denuncias falsas. Sin pruebas. Entonces, nosotras siempre hemos sido madres que hemos actuado conforme a derecho y hemos permitido que estas personas que anteriormente estaban violentándonos siguieran teniendo acceso a nuestros hijos. Tan es así que la mayoría de los niños han sido sustraídos en convivencias. Entonces, es muy importante que se levanten las denuncias correspondientes, que se levanten las demandas correspondientes por incumplimiento para que quede un antecedente. Desafortunadamente, muchas veces a la hora de levantar una demanda por incumplimiento de alimentos, pensión, esto detona que pasa esto. Pero ahorita con la nueva legislación, esto va a ser un antecedente también, las amenazas, para que constituya el delito de violencia vicaria. Entonces, también es muy importante que se acerquen a colectivos, que tengan mujeres que estén pasando por esto, porque estamos creando herramientas, estamos haciendo alianzas con fundaciones como la Fundación de la Barra Mexicana de Abogados para dar asesoría pro bono gratuita a las mujeres porque muchas se quedan en la calle, se quedan sin nada de la noche a la mañana y no pueden acudir a un abogado. También un abogado que tenga o abogada que tenga una perspectiva de género es muy importante y es otra cosa que le está faltando mucho a las autoridades. Entonces, a la hora de levantar una denuncia por sustracción, te dicen que el niño está con el padre, que se arregle uno con la pareja y esto no debe ser así. ¿Eso no es un secuestro? Sí, es prácticamente un secuestro. Están privando a los niños de una vida que deben de tener libre de violencia y los están escondiendo y los están ocultando. Entonces, cuando esté legislado como violencia vicaria, es un secuestro, pero es una sustracción parental que se puede denunciar, pero las autoridades no nos hacen caso para las denuncias muchas veces y entonces otro de los consejos que nosotras damos es siempre insistir, insistir en que no es un problema de pareja, conocer un poco de las leyes para poder presionar a las autoridades, porque la violencia institucional de las autoridades y la responsabilidad del Estado ahorita es muy grande. ¿Ayuda que nosotros como sociedad difundamos estos mensajes o las alertas? Entonces, vemos grupos en Facebook, en redes sociales, en donde las mamás quieren de regreso a sus hijos. ¿Ayuda que podamos...? Ayuda muchísimo. Eso es parte de lo que hacemos en el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Un pilar muy importante es visibilizar este tipo de violencia y que las mujeres que están pasando esto sepan que pueden unirse y sentir esta comunidad entre nosotras, porque solo entre nosotras nos entendemos. Y esta es la violencia más cruel hacia la mujer, es un proceso muy duro para la mujer y es un daño irreversible que se le está causando a las infancias. Y este sentido de comunidad, de saber que no estás sola, que no estás loca, porque también hay mucho juzgamiento social alrededor de esto. Es el papá no ve a los niños y es pobrecito, la mamá no ve a los niños y es algo hizo. Entonces, es muy importante visibilizar, también para presionar a las autoridades, porque no se está apegando a ningún proceso, al debido proceso, al principio del debido proceso, y no estamos viviendo en un estado de derecho en absoluto. Estamos en un sistema patriarcal donde la violencia institucional se está uniendo y está ayudando a que se perpetúe tan lejos este tipo de violencia. De Yanira, tenemos la imagen que tú lanzaste la alerta Amber de la desaparición de tu pequeño un mes. Sí, me costó mucho trabajo que pudieran activar la alerta Amber. Lamentablemente se activó meses después de la sustracción de mi hijo. Sin embargo, tratamos de difundirlo para que alguien, si los ve, pueda denunciar, ya que guarda y custodia ya la tenemos, pero aún así no hemos podido. Y nos preocupa mucho porque es un bebé y la verdad le negaron la lactancia y no es justo. Él tenía derecho a estar con su mamá, a tener el vínculo con su mamá, a recibir la leche materna, a que esto en futuro le pueda afectar incluso para su salud. Por supuesto. Y no es justo que tomen a un bebé incluso, ¿no? O sea, un reen. No, o sea, no es justo. Hay muchos casos de estos que están violentando su derecho a la salud, su derecho a la vida, y están en manos de agresores. Entonces, un bebé está en manos de un agresor que no se le hubiera podido quedar con este bebé si no hubiera sido de esta manera violenta. Creo que también irónicamente lo que preguntabas, qué hacer, yo creo que lo importante es, aunque ellos no lo hagan, es apegarse a la ley, porque desgraciadamente en muchos casos utilizan las cosas que nosotros podamos hacer si nos vemos amenazadas violentamente por parte de él y huimos para proteger a nuestros hijos. Lo primero que hacen es levantar denuncias de abandono de hogar, de la misma sustracción. Entonces, aunque ellos no se apegan a derecho, nosotros es importante hacerlo, ¿no? Micaela de Yanira y Jennifer, no puedo imaginar el dolor que ustedes están viviendo. Son meses sin sus hijos. Sé que hay una luz al final del camino y sé que uno lo tuvo, uno tiene esa conexión. Y va a llegar el día en que los vuelvan a ver, y va a llegar el día en que los vuelvan a abrazar. Y felicidades por esta iniciativa que tienes y que la ley esté a favor de tantas mujeres, tantas mujeres, ni imaginamos las mujeres que están viviendo por esta situación. Si en nosotros está poder difundir esto, hagámoslo, hagámoslo. Y sé que algún día vas a volver a ver a tus hijos y te van a volver a abrazar. Y va a parecer que no pasó mucho tiempo. Pero ellos van a ver todo el esfuerzo de ustedes por tenerlos de regreso. Sí, muchas gracias. Sí, sí es un atentado contra la maternidad que busca romper el vínculo materno-filial, pero sí hemos visto que este vínculo permanece con los niños que han logrado regresar. Esa es la información que tenemos aquí en Venga la Alegría. Acérquense, acérquense, infórmense. La verdad es importante esto. Ella es Micaela, tómenla por favor. Es Micaela, es abogada, pero es madre. Y de aquel lado está Jennifer. Y estoy seguro que las tomen porque también sus hijos pueden ser o están siendo manipulados. Y de este lado está De Yanil. Y eso es para que cuando lo vean en la televisión, sus hijos en algún momento sepan, así tal cual lo acaba de decir Laura, que ellas, como miles de mujeres, están peleando aquí en la capital, en el Estado de México, en Nuevo León, en Jalisco, en toda la República Mexicana. Esto no es un tema menor. Aquí están estas señoras estas mamás valientes, peleando por sus hijos, que en algún lado están y que seguramente le están diciendo cosas que no son. Gracias, chicas, por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.